Nos pongamos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, en este día, quiero pedirte perdón por todas las faltas y por todos mis errores. Señor, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Cristo Jesús, hoy estoy ante tu santa presencia para adorarte, para decirte cuánto te amo, para pedirte tantas cosas que llevo en mi interior y por sobre todo para darte gracias por tu Madre, aquella Madre que me has entregado en la cruz. Aquella Madre que es la excelente obra maestra del Altísimo, aquella Madre que es esposa fiel del Espíritu Santo. Aquella Madre que te crió de niño, que te acompañó en todo momento, que estuvo durante toda tu pasión. Aquella Madre que te sostuvo cuando te descolgaron de la cruz, que luego cuidó como sus hijos a los apóstoles. Aquella Madre que hoy es mi Madre. Gracias Jesús por ella. Gracias. Oh María, santuario viviente que llevaste en tu seno al mismísimo Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Oh María, guárdame en tus brazos y no permitas que me aleje de ti, pues estando cerca tuyo, estaré aún más cerca de Dios. Madre, en este día quisiera pedirte todas estas intenciones que tengo en mi corazón, en especial por todas aquellas personas que más te necesitan en estos momentos. Intercede Madre, ante nuestro Señor Jesucristo, por todas nuestras necesidades. Pero que siempre sea la voluntad de Él y no la mía. Señor Jesús, gracias por permitirme estos minutos de oración. Haz que cada día conozca más a mi Madre la Virgen, para que así, acercándome a ella, me acerque más a ti. Bendito y alabado sea Jesús, sacramentado, sea por siempre, bendito y alabado. María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.